Ayer me puse a estudiar más, pero no. ¿Cómo? Que ayer me puse a estudiar más de lo de inglés, pero todavía no me la puedo. Tiene todo el fin de semana. Recuerda que tiene que enviarme el video, ¿no? Por Zoom. Sí, todo el fin de semana no puedo, Mir, porque tengo catequesis y... Pero la catequesis es a las... Sí, pero a mí me está diciendo todo el fin de semana, todo. Pero no creo que desde la catequesis es a las 5. ¿Qué es lo que me tocó a mí? Porque yo... Desde que se levanta hasta la noche no creo que tenga catequesis. A tener un momento, unas par de horas para ponerse a practicar. Sí, Mir, porque la catequesis comienza a las 5 de la tarde. A las 5 de la mañana. Bueno. Adina tiene que estudiar el fin de semana cuando no hay clases. Naomi Prieto. ¿Quién será Naomi Prieto? Es la de la... ¿Quién? Ay, la hija de la misa, Naomi. No, Naomi. Es Naomi Castro. Naomi Prieto. Ah, mire, entonces puede ser la prima de Tommy, porque la según yo... Bueno, Tommy me contó que tenía una prima. ¿Se estará conectando de ahí? No sé. ¿Por qué? Naomi la otra vez se conectó con la prima. Sí, no estoy mal, una vez él se había conectado con el nombre de Naomi Prieto. Ah, no, sí. Pues tienen que ponerse en su nombre. Bueno, chicos, vamos a empezar la oración. Bueno, como bien sabemos, estamos en el mes de Madre María Cerrado Alvarado. ¿No? Vamos a decir todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir las intenciones. El día de hoy, Shirley y Mejía, la primera intención. Para que Dios bendiga a las hermanas dominicanas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret, por intersección de la Madre Sarita. Medina, la segunda. Por la paz y la salud de todas las familias del mundo. Pereira, la tercera. Para que Dios nos elimine a todos que elaboramos la realidad positiva, Onel, y así podamos dar lo mejor de nosotros mismos por el bien de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Bueno, tenemos hoy el día, tema número tres. Es acerca de la vida espiritual de María Sarra. Vamos a leer la parte número uno. En la búsqueda de realizar en su vida la voluntad divina y orientada por su director espiritual, el 22 de diciembre de 1923, ingresó a la comunidad de las religiosas capuchinas misioneras en Yarumal, Antioquía. El 25 de marzo de 1924 tomó el hábito con el nombre de Sor Juana de la Cruz de Bogotá, pero su salud se resintió por el cambio de clima. La alimentación, la alimentación y el excesivo trabajo para su complexión frágil, además no estaba habituada a trabajos duros y pesados. El problema reumático se agudizó y después de un tiempo de permanencia en esta comunidad, el médico le aconsejó el regreso a su familia, que se hizo efectivo el 25 de mayo de 1925. Dios continuó llamándola a su servicio y ella en el deseo de responder buscó la vida contemplativa, ingresando al monasterio de la visitación en 1996, siendo admitida al noviciado el 5 de agosto de 1927 con el nombre de Sor Margarita Berchmans Alvarado. Y después de haber llevado el hábito durante 14 meses, las hermanas del monasterio no la consideraron llamada por Dios para seguir este género de vida de los serios problemas de salud que padecía, teniendo que abandonar el claustro en el transcurso de 1928. Después de esta experiencia, Sara vivió cerca de dos años con su hermana Elisa, ayudándole en la educación de los hijos y en el cuidado de la casa. Su confesor, el padre Luis Rincón Ospina, le aconsejó no desistir de su empeño de hacerse religiosa, encaminándola en 1930 a la comunidad de religiosas del buen pastor, donde se sintió verdaderamente feliz hasta que la enfermedad la visitó nuevamente. A pesar de su delicado estado de salud, tomó el hábito con el nombre de María del Santísimo Sacramento, pero infortunadamente duró solo algunos meses, viéndose obligada a regresar a su hogar. Una vez recobrada la salud, se dedicó nuevamente a la educación de sus sobrinos. Se dan cuenta, chicos, que a pesar de toda la enfermedad que ella pudo tener, ella recayó algunas veces. Ella siguió ese deseo de poder seguir, servir a Dios, ¿verdad? Tantas veces que ella tuvo enfermedades, que decayó, resintió por sus enfermedades. Pero, ¿qué pasó? Ella no desistió. Ella siguió, siguió, luchó, ¿para qué? Para poder seguir la vida religiosa, porque Dios la estaba llamando. Entonces, en la vida real, ¿cómo podemos decir eso, chicos? Que nosotros no nos debemos rendir, ¿verdad? Sin perder. Seguir adelante, sin importar lo que nos... Se nos presente, ¿verdad? Así es. Ningún obstáculo va a ser un impedimento para que uno pueda realizar su sueño, porque eso ya está destinado para usted. Entonces, así como ella ya estaba destinada para ser servidora o sierva de Dios, entonces, igualmente nosotros, chicos, debemos también no enfocarnos en las adversidades ni en lo malo que se nos pueda presentar. Siempre hay que luchar por eso, ¿no? Luchar por lo que queremos, así como lo hizo él. Vamos a decir la oración, chicos, que nos enseñó Jesús y decimos todos. Padre nuestro, que estás en la ciencia de los santificados. Hágase tu voluntad en la tierra, como ven. Hágase tu voluntad en la tierra, a la luz, a los joven y pantalones. No, los joven y encontrán cada día, breadthando nuestros pensamientos como todosinkle, nosotros hijos chico y nos vamos a dejar las diferencias terriblees. Y no nos hijera en la certeza de que está en la escuela y no nos dejando llorar en la fe. Se desran de la tentación y libramos del mal. Amén. Ver es gracias también a nuestra Madre Santísima, Dios te sabe María. Dios te salve María y agradezco de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, la prueba por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Para terminar nuestra oración, decimos, Sagrada María, Sagrada María, vuestros clavos son, con vuestra licencia, pasar este día a morir. No permitas para el día, porque inmaculado considero, que caiga un pecado mortal y muera sin confesión. Vos, como mi buena madre, dame tu santa bendición, que la recibimos, tenemos que dar, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos, que tengan una semana llena de bendiciones y que Dios esté siempre en cada uno de sus corazones. Bueno, vamos a seguir con la asistencia. ¿Alvarez? Presente. ¿Arellana? Presente, Arellana. ¿Azqui Azul? Mi presente, lo siento, mi, que te juro que no me había dado cuenta que tengo otro celular. ¿Qué pasó? No se lo entiende. Está llorando. ¿Está llorando, riendo o no sé? Mi dice, perdón, mi, que no me dijeron que te quita el celular. El mundo es muy confuso realmente. Ok, seguimos. Vallas. Si, Álex. No puede ser, tome trapiche. No vale el audio, Fabiana. Parece. Pero sí está con... Ok, Chérez. Presente a mí. De la Torre. 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 Gómez. Presente. Aarón Herrera. Este Aarón. Herrera José. Presente. Lucio. Presente. Medina. Presente. Don Martínez. Presente. Valdir. Medina. Presente. Mejía. Presente. Conroy. Presente. Moreira. Presente. Moreira. Moreira. Mosquera. Presente. Ojedis. Pereira. Pizarro. 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 Presente. Quito Isaca. Presente. Presente. Ramírez. Está conectando. Rodríguez. Presente. Sánchez. ¿Dónde? Presente. Presente Miss Sánchez. Ledo. Presente. Guillamar. Presente Miss. Y ya. Presente Miss. Christopher. Allí estaba viendo. Las noticias. Cómo está inundado allá. Por donde usted está. No, a mí anoche. Pasaron las noticias. Bueno, en este caso. Su mamá ya me había indicado. Milo. Creo que fue ayer que subí. Y estaba pasando esa noticia. Por la televisión de mi abuelita. estaba inundado. Que por España. Que por Estados Unidos. Sí, entonces. Bueno, pero que. Cuando usted está. Christopher. No. No. No se pasa. Y por cierto, Christopher. Porque ya tu mamá dijo que iba a regresar. Vemos que tenga un buen retorno. Christopher. ¿En qué parte de Estados Unidos está? No hay duda con eso. No sé. No hay duda con eso. 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 Pero imagínese. Salir así es al vuelo. Así es. No copié. Lo peor es que usted. Y yo también me iba a ir a Estados Unidos. Pero yo no. Ok, chicos. Vamos a ver el tema. El último tema de Maná. Porque ya se nos acercan los. Lo que son las. Los refuerzos. ¿No? Las pruebas de entrenamiento del primer, segundo y tercer versículo. Tenemos el tema. Hay que tomar la cruz. Y negarnos a nosotros mismos. Pero antes vamos a realizar la oración de Maná. Decimos Santa María. Muy bien, vamos a entonar el himno de manda. Ok, entonces ya les pongo. ¡Gracias! 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 Boquita cerrada Aunque yo les digo Cantemos chicos Cantemos ¡Gracias! 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 No digo que son todos Pero me puse a ver uno por uno Y ni Sí me di cuenta Que no estaban cantando chicos Sí, sí Yo estoy cantando Por y para Jesús No lo estamos haciendo Por una persona mala No se acuerdan Nuestro Nuestro padre ¿Verdad? Entonces Es mejor dedicarle Esta hora Dedicarle esta hora A él Y otra cosa Tengamos las cámaras activadas Álvarez Asfiasu Mi padre Quiere que activa el audio Muy bien Entonces Seguimos con la Actividad Les voy a pedir De examen Oral Les voy a pedir Que me canten El libro Mi yo sí me lo sé Todo de memoria Bueno Algunos veo Que Yo de memoria No me lo sé Pero sí me lo sé No sé De memoria Sí me lo sé Pero no me lo sé Muy bien Muy bien Entonces El tema de hoy Chicos Como les había indicado ¿Verdad? Es acerca Hay que tomar la cruz Y negarnos a nosotros mismos Vamos a ver Un video Chicos Prestemos Atención Mientras 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 Presente Espero que me conecte Un poco tarde Como les voy al Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es avanzar. Gracias. 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 mismo salía el video que decía Armando que se dejaba buscar la cruz que la cortaba así que no puede pasar así que no puede pasar así es bueno ese es otro tipo de otro tema no pero también tiene que ver con nuestra cruz ok también tiene que ver con nuestra cruz el la cruz que cargamos nosotros cada uno lleva su cruz así como jesús llevó su cruz de bueno del mundo entero nosotros también llevamos a sus pecados que debemos hacer con eso simplemente enterrarlos ok para que nuestra carga sea algo así es lo que hay que ser libre por todo y que no quieres ir adelante a pesar de o sea le dicen lo que bueno le dicen no puedes hacer esto este tú eres muy tú no estás no se diría no estás asociado para eso y esto no se tiene que dejar a rendir porque tú el que te dice eso no escoge tu vida si es como en este caso de hecho el profesor de no me acuerdo quién los puso pero nos puso un vídeo de que un minuto está jugando con el papá baloncesto y el papá le dijo que creo que no podía y el minuto no se rindió y sigue adelante son temas que igual al final nos ayudan en nuestra vida personal este vídeo de hecho cuando lo viste me guste me gustó de haberlo compartido nos demos cuenta no todo ese peso que nosotros llevamos lo podemos enterrar y dejarlo simplemente en el canal seguimos con nuestras vidas seguimos con nuestras vidas seguimos con nuestras vidas y no es acá no quedamos en el lugar porque es el final a nosotros cada semana bueno tenemos aquí la Matías tu micrófono bueno qué mensaje nos deja el vídeo acerca de tomar nuestra cruz no rendir no rendirnos no rendirnos muy bien dejar los pecados atrás este bueno tomarlo atrás y seguir con lo bueno bueno no es que vamos a los atrás no cometerlos ese es la el objetivo no cometer más pecados de lo que ya tenemos dejarlos enterrados porque lo que ya se enterra ya no vuelve a nacer verdad entonces es lo mismo acá los pecados dejarlos yo necesito las dos libretas no sé si me las podría le podría decir a secretaria que me las mande a otro correo envíenme el correo ya envíenme el correo al whatsapp y ahí se los reenvío a secretaria para que le envíen los boletines ay a mí muchas gracias bueno qué debemos hacer para volver nuestra cruz más ligera quitar los pecados nuestros pecados no no hacer pecados mijo o sea no metiéramos por donde nos debemos claro no ir en el camino de esto es parte de nuestros pecados también hablamos de qué más no solamente nos enfoquemos en los pecados que más también este hacemos no hacer malas cosas exacto no todo lo que hemos aprendido aquí manda incluso en formación cristiana no es este que nos enseña a el primer mandamiento cuál es amar a dios sobre todas las verdad y si nosotros amamos a dios estamos amando a nuestra familia a nuestros hermanos a nuestros primos a todos en realidad entonces eso es lo que nos invita esta esta reflexión no que abarca el de que nosotros seamos también en buenas personas con nuestros prójimos no solamente con las personas que conocemos incluso con personas que necesitan de incluso de dios hay personas que necesitan de dios porque se descarrilan prefieren el camino más fácil prefieren las drogas el alcohol entonces si nosotros tenemos la oportunidad de ayudar a esas personas o simplemente ver una persona en la calle que no tiene techo no tiene comida entonces nosotros si podemos hacer poner un granito de arena y ayudar a esa persona lo podemos hacer entonces muy aparte de que sean nuestros pecados también son las malas obras las malas acciones que nos realizamos realizamos a diario no por ejemplo a veces este nos comportamos muy de manera egoísta o no queremos ayudar en casa con las tareas de casa aparte de nuestras tareas pero también hay que pensar más allá de eso no más allá de nuestros pecados también son nuestras acciones las acciones que nosotros hacemos chicos no es que todo lo que se dice aquí no es para que le entre por aquí y le salga por acá ok entonces debemos de reflexionar y capacitar y recapacitar actualmente es necesario un cambio en su vida les pregunto es necesario necesario usted se siente satisfecho como está ahora y necesitamos un cambio pero un cambio para bien no un cambio de que vaya a perjudicar nuestra vida o la vida de los demás siempre los cambios son buenos de hecho no todo cambio es bienvenidos cuando sea algo positivo no no algo negativo porque si yo soy una persona estudiosa y viendo un amigo hay que salir a que te vas a divertir solo se vive una vez o sea no chicos si hay algo que nosotros debemos entender es que todo lo que hagamos lo hagamos bien de manera correcta ¿ok? eso es lo importante tenemos una lectura que me ayuda con la lectura a los que no leí yo 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 no leí pero que son los que siempre nunca veo alzar la mano a un Bayas a un Arellano a un Gómez nunca veo alzar la mano es que ya pues mi hija no quiere participar y por eso no está bien porque aquí todos hemos participado vamos Arellana, Arellana me puede leer el primer par hasta hay que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame hoy en día nos cuesta negarnos a nosotros mismos, ya que pensamos que nos lo merecemos todo solo hace falta escuchar ver y leer la publicidad en donde todo nos lo merecemos pero no sabemos la razón de este merecimiento Gómez me puede leer el segundo párrafo hasta día a día negarnos a nosotros mismos puede parecer una propuesta acá, es curioso es curioso pero el cristianismo nos dice justo lo contrario no merecemos nada por nosotros mismos lo que tenemos es don don inmerecido de Dios todo el honor y la gloria son del Señor nosotros aspiramos a hacer herramientas dóciles en sus manos porque de esta forma es como encontramos la razón de ser vivir y seguir adelante día a día gracias seguimos vayas negarnos hasta ilumina negarnos a nosotros mismos puede parecer una propuesta sadomasoquista pero es todo lo contrario ya que cuando nos negamos es cuando nos encontramos cuando perdemos la vida por Cristo es cuando la encontramos Juan Bautista dejó muy claro el camino él tiene que crecer yo tengo que menguar menguar para dejar espacio en nosotros a la luz que nos llena e ilumina gracias seguimos con con Roy nadie hasta Dios desde aquí nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de un lecho sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz siga una vez se enciende la luz la en relación se convierte en algo natural no forzado promocionado o premotivado quien se vacía para hacer la lámpara que contiene la luz de Cristo simplemente deja que brille la luz Dios muy humilde recoges su interior vengarse así a sí mismo es abrir el corazón a Dios ok muchas gracias bueno aquí tenemos una lectura de hay que tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos la la frase que al final dice negarse a sí mismo es abrir el corazón a Dios verdad como hemos visto como ya hemos visto en el video acerca de tomar nuestra cruz negarnos a nosotros mismos quien más perdón que le interrumpa pero ya queda menos un minuto ok gracias ya me di cuenta recién ok entonces al volver chicos seguimos con esta reflexión y vamos a hacer una actividad ok entonces esperemos que se termine el minuto pero igual aquí lo que nos dice no Cristo dijo si alguno quiere venir en pos de mí niegue a sí mismo tome su cruz cada día y sígame siempre nuestra cruz nos va a seguir no es que dejamos nuestra cruz votada y nosotros seguimos siempre hay que llevar nuestra cruz a puestas porque eso es lo que nos identifica como personas ya sea para bien o para mal pero siempre nosotros debemos ir para el lado correcto para bien entonces esperemos que saca el minuto y faltar segundos gracias 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 gracias